En uno de los barrios del centro de Tuxtla Gutiérrez se pueden encontrar diversas librerías. Con años de tradición, San Roque tiene más de 80 años albergando estos espacios. San Roque sigue siendo un barrio muy emblemático de la capital en varios sentidos, pero lo principal es que es básicamente el barrio muy cercano a la zona centro y esta zona centro ha detonado una economía muy interesante. Hoy por hoy, si vienes a San Roque, te vas a encontrar que existen un sinnúmero de librerías. Por eso se domina ahorita San Roque el barrio de las librerías. Hay librerías católicas, hay librerías cristianas, hay librerías de interés general, donde venden un sinnúmero de temas para la escuela. En este barrio florecieron y han transitado algunos importantes escritores, como Heraclio Cepeda y Rosario Castellanos. En la actualidad, las personas recorren sus calles en búsqueda de todo tipo de literatura. Hay varias librerías, ¿no? Hay varias librerías que una de ellas, pues ya este año va a cumplir 79 años, instalada de una parte en el centro y otra parte que se movió por la reestructuración que hubo en el... Indiscutiblemente, libros de texto. ¿Qué es un libro de texto? Pues aquellos que la escuela te solicitan, ¿no? Para la cuestión de tus estudios. Entonces, vienen a comprar literatura, novelas clásicas, libros también que les ayudan para su proceso educativo, ¿no? Pero también algo interesante es que vienen personas también a ver novedades. La tradición librera de este barrio data del siglo pasado. La construcción de las pruebas hidroeléctricas y otros fenómenos sociales permitieron el apogeo de la literatura en esta zona de Chiapas. Estamos hablando en los 40, 50, que era gente que ya venía y traía libros de intercambio. Había un señor que venía desde Guatemala y traía estos libros y se instaló aquí en San Roque, que aunque era mucho en ese entonces, casi casi aquí era baldío, ¿no? O sea, no estaba tan urbado. Sin embargo, se empezó a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos estudiantes en este intercambio que se venía, muchas personas que vinieron a trabajar también cuando se hicieron las presas hidroeléctricas, se instalaron en San Roque. Este barrio, además, ofrece diferentes espacios culturales y artísticos. Aquí se encuentra la parroquia de San Roque y San Bartolomé, siendo este último el santo patrono de los libreros y encuadernadores. Todo parte de este contexto multicultural, pero sin embargo, que no sigue perdiendo San Roque el tema de las librerías, ¿no? Entonces, ese es, hay que aplaudirlo y sobre todo, pues, difundirlo más, ¿no? Que vengan aquí a San Roque, que van a encontrar libros, van a encontrar cafés, van a encontrar un sinnúmero también de actividades culturales, ¿no? Entonces, San Roque, el barrio de las librerías, la parroquia de San Roque y San Bartolomé. Y San Bartolomé, que fue un apostol, él es el patrón de los libreros. Entonces, es algo también mágico esa parte, ¿no? Cómo también se envuelve este contexto, ¿no? De la fe, ¿no? Que también hace que eso también tenga un centro. Para Alerta Chiapas, Erick Sandominio. Gracias por ver el video.